Gracias por venir, vamos a empezar para presentar una verticale de Kai. Empezamos con una lata de queso, con una mezcla de queso, una ricota de queso de cabra, muchos piñones, estamos yendo un poquito hacia el lado de Rosso del Carmenero. Estamos hablando del vino, Kai. Este proyecto partió el año 2001, en una época en la cual Chile no creía mucho en esta variedad. Darles las gracias a Rasulín y a Pedro por haberlo compartido con nosotros. Así que, ¡salud!